Auspicia Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Gol! Hoy tenemos un invitado perteneciente a la troupe de Tinelli y voy a dar algunas pistas. Es uruguayo, pero no es pichu. Es peña, pero no es pachu. Imita, pero no es Freddy. Baila, pero no es listorti. Por suerte para el baile, y ya se habrán dado cuenta de quién hablo. Y si no es así, entonces vamos a presentarlo de esta manera. Viene de Uruguay, imitador, humorista, en todo lo que hace, completo artista, en el humor. No es ningún improvisado y en lo personal es un gran cuñado. A todo momento le encuentra un remate. Y también alica, alicate, en cuarentena por streaming, afrontó la situación. Cuando se escuchó luz, cámara, acción, canto, baile y actuación. Recursos que utiliza compasión en hacerte reír. Siempre se empeña a pares de comedia. Llega Roberto Peña. ¡Claro que sí! Gracias. Roberto Peña, querido, gracias por estar aquí. Un gusto recibirte. Un placer, Luisito. La verdad, desde que me hicieron el convite, dije, no puedo faltar. El convite. El convite. ¿Cuánto hace que no escuchábamos? Para las generaciones más jóvenes, ahora vamos a traducir. Así está. Le metemos traducción simultánea. Para las generaciones de cristal, como le dicen ahora. A esta tertulia, para esta charla. A esta tertulia. Nunca trabajamos juntos, nunca nos cruzamos. No, no. La verdad que igualmente creo que hay una energía y una cosa linda de pares de comedia. De pares de comedia. Cuando uno siente que se puede llegar a estar muy cómodo, trabajar muy cómodo, la verdad que siempre, aparte de admirador de tu laburo, de muchos personajes también icónicos. Y somos generacionales. Claro. Compartimos la época. Hablando del tema, yo sé que llevaste un VHS, tal vez seas de la última generación de cómicos que llevaba un VHS a un canal. Esto también hay que traducirlo para los más jóvenes. ¿Qué es VHS? Es una patente. Sí, claro. Que ahora se envía un link, pero en nuestra época se llevaba un VHS con un compilado de nuestros grandes hits. Claro, exactamente. Y vos lo llevaste a... Yo lo llevé a Telefe, al viejo canal de Telefe, ahí en Pavón y Mateo. Aparte, claro, un VHS que tenías que ir personalmente a entregar, porque no era como ahora te mando el videíto por WhatsApp. Claro. No, no, tenías que... Entonces fue un viaje desde Uruguay, que lo costeamos a fuerza de gorra, animaciones infantiles, cortar pasto a domicilio y otras tantas. ¿El cassette era virgen o era un cassette regrabado de un bautismo viejo...? No, era un cassette regrabado. Regrabado. Que tenía, entre otras cosas, viejos shows de Corona y José Luis Gioia que solíamos mirar en algunas tertulias. ¿Y te acordás que pusiste en aquel cassette? Puse material de lo que era Lengua Verde. Era un programa que yo hacía, que aparte le llamamos Lengua Verde porque vivíamos tomando mate en el programa. Y era la Lengua de los Rolling, el logo, con un mate que salía y la verdad que pegó muy bien en su momento. Y en ese grupo de uruguayos, porque había unos cuantos uruguayos allí. Pichu. Sí. Pichu, Cevita Almada, Álvaro Navia. ¿Vinieron juntos o fueron viniendo en tandas? No, fueron viniendo como en tandas. Ellos tuvieron la suerte también de que el programa se va a grabar, esto estamos hablando de Videomach y demás, se va a grabar la mesa de Andrea, que era una cámara oculta a Canal 4 de Montevideo. Yo, en cambio, no los conocía a ninguno de ellos y me vengo de Minas, de otro lugar del interior de Uruguay, solito mi loco, con este cassette que te cuento y nos conocimos acá. En realidad vinimos como por tandas separadas. La norma para el BNTC, la misma norma, porque una norma equivocada te arruinaba la carrera. Sí, 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 más o menos. La norma coincidió. La norma coincidió, gracias a Dios, y coincidió este toque de suerte que también hay que tener, porque tiempo después me entero por un amigo productor que sacan un cassette para ver y cae este... ¡Oh, cayó! ¡Cayó! ¡Ese fue el barba! ¡Ese fue el barba! ¡Ese fue el barba! Y cae ese cassette y abrieron aquel papel de cartón lleno de sueños y vieron la parte de corona o de fio y dijeron... ¡Guramente no! No, aparte en esa época también fanático de Le Lutier tenía hasta un grupo humorístico musical de homenajes. Pero no, ahí hacía cámaras ocultas, siempre admirando lo que se hacía acá en esos arranques de Joe Diomach y demás. Tenía personajes, hacíamos parodias, noticieros. Entonces yo lo conducía al programa y bueno, con eso junté el material para venir. Ahí llego acá con una valija cargada de sueños. Y las manos, los puños llenos de verdad. Y en retiro me las afanaron, la de ilusiones y la de... Es que ni los puños te quedaron. Después recuperé. Escúchame, y nombraste Minas. Minas es un lugar del interior de Uruguay con algunos cerros y algo verde. Es el Carlos... Van los estudiantes primarios viajes regresados. Suelen ir... Es el Carlos Paz argentino, Minas. Exactamente, es un lugar que les recomiendo que vayan rodeado de sierras. O sea, me crié en ríos, arroyos, una infancia hermosa en ese sentido. Y de camping. En el camping Arequita hay un lugar espectacular con un cerro volcánico que quedó de muchísimo tiempo y tiene su gruta. Sí, hay un templo. Yo participé de una película el año pasado y se... Aparte, se firmó Minas en un templo budista que está por allá. Ah, también, por la zona donde tienen mis viejos un pequeño retiro que disfrutamos. Dicen que uno de los lugares con una bajada energética enorme en todo el mundo, de hecho, lo marcaron ellos, esto lo sé porque lo vi, marcaron los terrenos puntuales por una cuestión de energía. No sé si bajaría Fiverr. Escúchame, ¿y vos metías... Eras medio payador en el colegio? Eras muy payador. Eras payador en armar ritmo. Sí, armaban, pero más que payador era... Yo, por ejemplo, en la clase de historia, que me acuerdo, Niceto, nuestro profesor, que siempre decía, me catan el conceto. O sea, decían... ¿Era aquí el profesor de Baja? ¿De qué era el profesor de Baja? Sí, sí, no, no. Y yo agarraba la... Agarraba porque... Yo era de los que en la batalla de Tal, de los 33 orientales, ponemos, o en el cruce de los Andes de San Martín, te contaba a qué temperatura estaba el agua ese día y los que provocaban el vaso del caballo cuando... Los datos... Claro, de color. De color. De la historia. Claro. Entonces, después pedía que los datos de historia los completara otro compañero. Entonces, en un día me dijo, no, Peñita, cuando necesite acompañamiento, yo le aviso, guarde la guitarra. Ah, yo pensé que era payador porque... No, no, me gusta mucho armar rima. Sí. A eso nunca le disparo. Por eso agarro el arado y a donde quiera me paro. Y ya le digo a mi amigo, con pares de comedia, ahora con qué carajo rimos. Vengo en una hora y media. Bien, 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 bien. Y también levantaste pedidos para una carnicería. Acá investigamos. Levanté muy bien. Levanté pedidos, sí, para una carnicería. Mi viejo siempre inculcándonos un poco el tema del laburo, de tratar de hacer algo, ¿no? Yo siempre digo que las vecinas del barrio se ve que me querían ver porque a mi vieja le decían, a ese pibe lo tenés que hacer ver urgente. Y ahí, en esa época, arranqué a repartir carne. ¿Repartía? Levantaba el pedido a la noche y me iba con una motito que tenía mi viejo, con un carrito atrás, a otra parte de campo adentro, digamos, levantaba el pedido. Hoy te digo que repartir carne es un trabajo de riesgo. Necesitás un blindado. Y por lo menos Swap que vaya custodiendo. Sí, sí, aparte te corren al costado. No, es muy caro. Es muy complicado. Es terrible. Y algo que después te sirvió para los personajes, muchas imitaciones y personajes, tema en el que ya vamos a adentrarnos en breve, ese paso de Michael Jackson que en algún momento, ya en tus tempranos 20 años, ya lo usabas. Sí, sabía. Lo habías incorporado. ¿Por qué esto? Me gustaba, me gustaba particularmente como showman. En aquella época también, cada video, cada estreno que tenía, era un movimiento a nivel mundial. Entonces, desde Thriller hasta Smooth Criminal, me acuerdo de poner el viejo VHS y mandarle pausa y mirar la patita como hacía. Y después le daba play y otro poquito. Te ponías en modo iripino, digamos, para muscular. Claro, claro. Y después lo hacía. Y la verdad que, aparte, en esa época, ya el peso me ayudaba y demás. Y hablando del peso, ¿podrías hacer el truco del... cuando se inclina ahí, que Michael quedaba ahí y Michael quedaba... Tengo una pequeña hernia de disco captada hace dos, tres años atrás, Córdoba, Carlos Paz, teatro de revista con la querida, hermosa Carmen Barbieri, que le mando un beso enorme, producción de Leandro Ángelo y Lorena Lissi, y me pusieron un chapón con unos para lograr el efecto. El truco para lograr eso, sí. Lo que no te dicen es que ya uno no está y tenés que volver con fuerza. Sí, listo. ¡Ah! La cuarta función, hermano. Tiro de lazo. Tiro atrás, tirón atrás. Tiro en fiático. No, y se me zafa uno de los... En un momento, cuando voy para adelante, se me zafa uno de los cositos y quedó Michael... Y quedó en una, quedó todo la carga en una gamba. En una, y lo bailarían y levantándome. Bueno, fue, la verdad, una imagen para el no recuerdo. Fue ovacionado en el gag, pero costó una... Sí, sí, costó, costó. Aparte, no... ¿Ese material, ese aparato, se consigue? No, no, acá lo armamos nosotros. Imagínate que Michael debe tener hasta imanes, tendría en su época. No, mirate, si entraba volando, entraba con un traje de... Yo era, era unos zapatos, que aparte, la plataforma ya pesaba como dos kilos cada una en el talón. Y tenía que bailar después, solo para eso, y después tenía que bailar tres coreos más con eso. Con esos zapatos. Y acá, John Flake. Claro. Para que no zafara el... No, 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 no. Las cosas que hemos hecho por el bien de la gente. Para generar una sonrisa. Y yo tengo una duda, que en los programas de Tinelli, habiendo un Pachu Peña, un Roberto Peña, o sea, hay mucho Peña en el humor. Es porque vale la Peña. No, no había confusión interna de, che, mandalo a Peña a hacer esto o a Juan. No, no, para nada, no. Pero aparte, vos tenés que entender que cuando yo entro, que siempre lo digo, y soy un agradecido, tanto a Pachu como a Pablo, a todos los chicos que ya estaban, que ya eran parte de un elenco y recontra instalado, uno, 20 años, cogí dos retallos. Entramos como de a poco y los primeros cuatro años, de hecho, trabajando como actor extra para los sketch y demás. Pero yo siempre fui muy loco de aprender y de observar cómo se hacía ese trabajo. Entonces me quedaba mucho, viste, a ver por qué ponían la cámara así. Mirando y aprendiendo. Mirando y aprendiendo. Y la verdad que eso me valió después poder realizar cosas por mi cuenta. Porque yo, mientras investigábamos, pensaba un Pachu Peña, un Roberto Peña, una Florencia Peña, un Fernando Peña. ¿Cómo no? Está con nosotros. La Peña de Morphe. O sea, hay mucha Peña vinculada. Hay que pensarlo. Hay que armar algún, ¿no? Hay que armar algún producto. La verdad que es una muy buena idea. Vamos a hablar acá con el productor. No está muy solvente. La producción de este programa no es muy solvente. Pero por ahí lo recibe. Como los zapatos de Michael Jackson, la podemos... Claro, claro. Si va por ahí, sale. Claro, sale, sale. ¿Y qué recordás o qué fue lo primero que dijiste dentro del programa? ¿Con esto la pegué? ¿Esto funcionó? Hay dos cosas, pero hay una con la que primeramente me sentí cómodo y me empecé a sentir parte. Nosotros hacíamos, te lo hago cortita, hacíamos en una parodia del Titanic, hacíamos los susanos y personajes que venían al Titanic a amenizar las fiestas y demás. Entonces ahí surge también el hecho de que vengan cantantes. Y Pablo me dice, che, hacete a Enrique Iglesias, hacete a Manuel Ortega, hacé esto, hacé otro. Y Diego Alarcón, que era un compañero actor también y guionista que trabajaba con nosotros, hacía El Capitán. Entonces se inventa el show del Capi para Video Match. Entonces entrábamos en el estudio chico con el show del Capi. ¡El show del Capi! ¡El show del Capi! ¡Hoy les traigo! ¡Ah! ¡Un genio! Y entraba yo a hacer de Enrique Iglesias. ¿Eso en vivo o estaba grabado? No, no, en vivo. Y el dinosaurio Bernardo, que no era oso todavía, me miraba así. Me acuerdo que había un Martín Fierro gigante. Y me agarraba y me daba contra... Me sacaba, pero me daba de una manera que era muy gracioso. Yo también era muy útil para las caídas, para retirarme. Y a Marcelo parecía... ¿A tanto de los zapatos de Michael Jackson eran las dúctiles? Sí, sí, sí. Y a Marcelo le encantó ese juego de humor. Y después, lo más inmediato te diría la Boloco, con el gran cuñado que hicimos, que queridísimo Freddy hacía también de turco. Hicimos varias cosas. Se lo voy a preguntar a Freddy cuando venga. Sí, cómo no. ¿Lo sentías vos que estaba, porque te quedabas satisfecho, te gustaba lo que habías hecho, o lo notabas por la reacción de la gente, por la repercusión? ¿Qué es lo que...? Sí, una mezcla de cosas. A veces, inclusive, esto de lo de la Boloco surgió a raíz de una insatisfacción con lo que tenía que hacer. Porque me habían parado, vestido de Boloco, a cantar un himno con una onda Eva Perón. Era una mezcla, ¿viste? Bizzarrísima y difícil, pero no me podía mover aparte. Me dice, no te muevas de la caja, vos cantás parado ahí arriba. Y era, ¿viste? Y hablo con uno de los chicos, le digo, poneme, cuando bajo, poné Billy Jean. Y metiste Michael Jackson. Y metí Michael Jackson, que aparte de que... Y empezó la Boloco a ver Michael Jackson y Martín dice, ¿qué hace? Y surgió ahí. Ahí surgió. Y funcionó. Ahí surgió. Ya lo había hecho en Deportes en Recuerdo también, pero en pasajes muy... Que fueron los comienzos donde uno le decía a la familia, ahí voy yo. Y tenía que poner pausa. Pausa. Pasaba el árbitro. Un boludo que venía de costado. De gana. Y sí, pero en el tema de las imitaciones, yo te asocio más a esa época, ¿no? De la parodia de los políticos y qué sé yo. Y así como se hablaba de que por ahí Freddy imitando a la Rúa, habría, dice en la teoría, se lo voy a preguntar a Freddy cuando venga, habría impactado en la opinión de la opinión pública, digamos, por mostrarlo así tan disperso, aunque yo creo que en realidad estaba disperso y en ese sentido abonó mucho más esa posición cuando se equivocó de puerta el verdadero de la Rúa. Pero vos aflojaste la imagen de Narváez, ¿sentís eso? Yo creo que, mirá, a mí yo siempre digo que en esa época la gente, por ejemplo, te cruzaba en la calle y una señora me decía, te voy a votar porque me has hecho reír. Y yo decía, bueno, pero fíjese porque en realidad una cosa no tiene que ver con la otra. Pero creo que sí, uno hace en pos de divertir, de llevar un lindo mensaje, de tratar de sacarle una risa a la gente. Entonces, la conjunción a veces se da. Pero ¿crees que puede haber una consecuencia de eso que es un impacto, digamos, así, electoral en ese caso? ¿Crees que tiene ese poder el humor? Yo creo que el humor tiene el poder de movilizar desde un lugar de la diversión y desde el humor mismo. Entonces, a veces puede pasar en estos casos que genere una empatía tal vez. Pero me parece que los momentos a nivel político están dados para que se dé determinada situación ya por el momento político en sí. ¿Me entendés? Que a colación sirve. Me parece que puede, naturalmente, que lo tiene. Pero me parece que justamente nace del poder que tiene el humor de decir aquello que no se puede decir o que es incorrecto mostrar, ¿entendés? Desde un personaje o desde mostrar a un presidente. A mí me preocupa hoy un Joe Biden. Termina los discursos. Pero le da la mano al aire. O sea, me hace acordar al Freddy. O si le damos para humanizar a un Putin, a un Bolsonaro, alguno que esté medio complicado, bueno, contanos. O sea, después, ¿te habilitaron algún voucher para casa a ti? ¿Algo? ¿Te tiraron? ¿Te llevaron? ¿Te llevaron? No, no. No, no. Mirá, tendría que haber estado un poquito más. De hecho, el departamento que todo el mundo comenta que me han regalado lo terminé de pagar antes de la pandemia. Los intereses de deuda del que me... Remaste Titanic con dos vainillas. Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa y cuando regresemos, nuestro locutor estrella, señor Kiki Petrone, tiene algún cuestionamiento. ¿Por qué, señor Petrone? Exactamente, porque tengo el ukelele lleno de preguntas. ¡Uppalala! Pero eso, después de la pausa, antes un pequeño consejito, porque en Gador sabemos de la magia que tiene tu sonrisa y nos encanta cuidarla con nuestra línea de cremas dentales. Mirá. Familia, compañeros de trabajo, amigos, tu amor. Una buena sonrisa te hace bien a vos y contagia a los demás. Squam tiene la línea más completa de cremas dentales, para que tus dientes luzcan sanos, fuertes y más blancos. Squam, sonrisas que contagian. Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más fan. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. ¿Me pueden ayudar? Que no me puedo descargar la aplicación de McDonald's en el Startup. No sé si lo tengo que actualizar, pero no camina. Encima veo en el Zócalo que tiene unas ofertas imperdibles. Pedime de tu celular vos, Osvaldo, el combo mediano. Sí, estamos laburando mal. Llegó a McDonald's la doble Big Mac Bacon. Más sabor, más fan. Bien, gracias. Seguimos llamando con Roberto Peña. Y lo prometido, se dice en televisión, nuestro locutor estrella, Kiki Petrone, que viene a traer su cuestionamiento. Rubio y Peña en pares se juntan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas. Entre tantas virtudes de nuestro invitado. Hay una que me tiene muy emocionado, imitándole a la tele a varios personajes. Muchos de ellos vestido de traje. Cuando los interpreta, no lo dejo de mirar. Y con alguno de ellos, ¿algo pudo fallar? Muy bien, señor. Espectacular. Espectacular. Al hueso, ¿eh? Al software. Muy bien. Sí, claro. El ukelele de preguntas se le llenó a él. Sí, 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 la verdad. ¿Qué pudo fallar? Trataré de recordar y contarles a todo lo que pudo pasar. Este, Borocotó, falló. Falló, Borocotó. Falló. Falló. Sí, porque me acuerdo que fue una prueba de máscara de esas que a veces sucede, que lo estás probando y decís, y no aparece, y no lo veo. ¿Quién era? Pará, pará. Porque vos, aparte vos, hasta ahí es el personaje, la máscara de Borocotó falló. Pero lo lindo para mí de esto es, ¿a quién se parecía? Yo creo que era una especie de Luis Juez. Era una cosa así, sin ponerle los pelos, que yo me acordaba así, lo miraba a mí. Era Luis Juez. O sea, vos hubio que empezar a hablar así. Y enojarse y levantar temperaturas por todo. Sí, digo, voy a tener que empezar a hablar así como habla Luis Juez, como puede ser, una cosa de locos, ya viene todo junto, uno trae el otro, parece una montura de caballo. Y te meten cosas dentro de la política. Pero no era Borocotó. No, no, no era Borocotó. Definitivamente. Y viste que hay un momento, un proceso de, bueno, un equipazo también a Andrés Parrilla con todo el equipo que siempre ha laburado muchos años con nosotros, y no lo vemos y no lo vemos, y hay un momento que vos decís che, y la peluca ¿cuándo me ponen la peluca? ¿alguien dice que no está funcionando? terminan de poner la peluca la peluca yo me acuerdo ahora porque lo recordé cuando lo hice digo, falta traeme unos lentes soy Silvio Soldado correcto era Silvio aparte me llevan porque te hacían, pasaban esas cosas nos llevaban al camarín de Marcelo cuando había dudas, Marcelo te quería ver si Marcelo te mandaba el César tiraba, abrimos la puerta no, no eso no, no, no no, no, no y empezamos, pará, y si le tal cosa y si le, no había manera y si le y remontar, y remontar y si lo sacas de acá ya está bueno Roberto, gracias por por la visita no, por favor siempre es lindo charlar con los pares y enterarse de esas cuestiones que que entre bambalinas ¿viste lo que sucede? es maravilloso uno se empieza a acordar de las anécdotas de las de las cosas que ha que ha vivido y después si viene en algún momento si llega a venir Freddy decirle si no le hicieron una cámara oculta a mí ok haciéndome creer que me quedaba sin trabajo entre él José María y Pablo Granado que te la cuente que gente mala 20 años tenía este pibe y me hicieron una con lo que queda claro que ellos son mucho más viejos que vos porque si vos tenías 20 si, si ponele unos añitos se eran jodidos bueno Roberto muchas gracias por la visita no, un placer enorme y el resto ya saben amigos este es el programa de los comediantes de los actores de los humoristas así que como digo siempre para cerrar vengan de a uno nos vemos la próxima chau chau nos vemos si quieres reír si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta para ser feliz venga a disfrutar del humor de mi padre de comedia para ser feliz venga a disfrutar del humor de pares de comedia